Por tu manejo de pensar Duno de tu voz a conversar Comenzaba a sospechar Que volvería a enamorar Tu sencillo comportar Por poseer la gran capacidad De entregar todo a la mano Y es por eso que amarnos es tan fácil De que somos uno, son Y coincidimos siempre en todo Eres para mí Estás hecha para mí Yo he nacido para ti Y es por eso que estar juntos es tan fácil Nos queremos y decimos Eres para mí Porque has estado siempre ahí Palabra de llorar o de vivir Sintiendo a plenitud Desde principio a fin Y es por eso que amarnos es tan fácil De que somos uno, son Y coincidimos siempre en todo Eres para mí Arriba Y es por eso que amarnos es tan fácil Y es por eso que amarnos es tan fácil Por eso que no nos damos Y es por eso que amarnos es tan fácil Gracias.